El tema de la corrupción La corrupción y los conflictos de interés Hay una pintora famosa, la pintora Olga Sinclair Ella manifestaba que si ella fuera, decía en la prensa Si yo fuera ministra de educación, los voto a todos, decía en la prensa Es un poco lamentable que nuestro contralor manifieste que él plantea vender a Panamá por company las acciones del estado que le corresponden un 10% del estado Es lamentable ver países como Argentina, Venezuela, Cuba, Haití Por mencionar algunos, donde sus economías se fueron al traste ¿Por qué la economía de esos países se fueron al traste? ¿Por qué tenemos un problema con la frontera de Colombia de miles de migrantes de África, de Venezuela, de Haití que huyen de sus países? Vamos a analizar en un ratito algunas situaciones que nosotros como ciudadanos, como seres pensantes Tenemos que tener como reflexión, como meditación para evitar vernos sumergidos como estos países Es un poco lamentable que una persona que corra en unas elecciones que son cada 5 años en Panamá Y que las personas confiaron en él Y he nombrado elegido más que todo como diputado Y esta persona pida una pausa, llamémosle así, en la asamblea de diputados Y se vaya a dirigir Pandeportes Decía mi diario Panamá En Panamá el deporte es un escalón para obtener un cargo público o hacerse millonario Yo quisiera que entendiéramos nosotros como ciudadanos ¿Qué necesitamos para entender que la clase política fracasó? A veces yo miro el taxista, la persona que vende verduras Yo veo las personas que trabajan en almacenes Todas aquellas personas que se levantan diariamente A buscar honradamente el pan para llevar para sus casas Pero nosotros vemos a estos diputados Vemos a estos políticos que vulgarmente en nuestras caras Se roban el dinero del pueblo Yo siento que es hora que en el 2024 Cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que queremos como país Todos aquellos malos políticos Malos diputados Malos candidatos a alcaldes, representantes Es hora que la sociedad se una Y entienda que la vez que fuimos colonizados Fue cuando llegó Cristóbal Colón a la América Que fuimos, yo no diría la palabra conquistados Que fuimos esclavizados por los españoles Yo creo que ese tiempo pasó hace más de 500 años Es hora que el ciudadano de a pie Entienda de que este 2024 No podemos tener diputados como los que dicen Que hay para mí O como aquellos diputados que tienen 7 periodos En la asamblea legislativa Y dicen que ellos merecen ser presidentes Es importante que despertemos Este 2024 es hora de Que aquellas personas buenas se tiren a puestos como independientes Hay 7 jóvenes que están en la asamblea de diputados Que ya asumieron el reto y hoy están Por ende, siento que no es que sea imposible Vuelvo y repito La polémica no es con pueblo contra pueblo La polémica es que los habitantes merecemos mejores políticos En pro y beneficio de nuestra nación Es lamentable como se juega con la miseria Es lamentable como vemos que en esta pandemia Los únicos que no estuvieron en extrema necesidad En problemas financieros Fueron los que trabajan en gobierno Es lamentable el despilfarro que este gobierno ha realizado Mis recomendaciones finales Miremos con luz larga Y este 2024 Empecemos a hacer una lista De estos malos políticos Y en la próxima contienda electoral Que no vuelvan a gobernar este bello país Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!